La NASA nuevamente corta la transmisión en vivo cuando aparece una estructura inexplicable. La transmisión en vivo de la Estación Espacial Internacional acaba de ser cortada por la NASA, debido a que su cámara capturó lo que parecía ser una nave interestelar que pasaba cerca. Una raya gris que se asemeja a una nave extraterrestre ha sido descubierta en imágenes recientes de la NASA por investigadores de OVNIs. El video parece ser un reflejo de una ventana de la Estación Espacial Internacional, pero examinemos este nuevo descubrimiento antes de saltar a conclusiones y descartarlo como otro posible engaño. Únete a nosotros mientras investigamos si la NASA tiene la culpa o no de la terminación abrupta de su transmisión, cuando algo terrible aparece cerca de la Estación Espacial Internacional. La filmación en cuestión se estaba transmitiendo en línea desde la cámara en vivo de la Estación Espacial Internacional. Se identifican filas ordenadas de puntos blancos tenues dispuestas junto a una forma blanca alargada que es visible. La NASA, según los cazadores de OVNIs, ha capturado una nave nodriza que se comunica con su nave espacial brillante. El aparato no identificado es visible justo por encima de la curvatura de la Tierra y contrasta con el espacio. El objeto brillante se estaba enfocando lentamente antes de que la pantalla comenzara a parpadear en azul, lo que indica un problema técnico. La transmisión en vivo no se interrumpió intencionalmente, dijo el vocero de la NASA, Daniel Haug. Cada vez que se pierde la señal, la cámara está programada para mostrar una pantalla azul o una placa de video preprogramada. Según él, la transferencia, recepción de audio, video y telemetría está determinada por el satélite que rastrea y transmite esos datos, pero a veces se desplaza más allá de la Estación Espacial Internacional. Los usuarios de las redes sociales no confían en las imágenes de la NASA porque piensan que la señal se cortó deliberadamente. El youtuber Streetcap1 señala que el objeto podría no ser extraterrestre, aunque insinuó en su pie de foto que podría tratarse de una bola de fuego o algo similar. Lo que generó duda fue el cierre final o la transmisión en vivo, el hecho de que la cámara se apagara justo cuando el OVNI parecía detenerse. En respuesta a 144 informes que las agencias de inteligencia de Estados Unidos han hecho públicos, un alto funcionario dijo, no tenemos una identificación clara de que haya una explicación no terrestre para ellos, pero iremos a donde nos lleven los datos. Este funcionario también señaló que creen que los encuentros que las personas informan haber visto son tan solo artefactos de sensores. Numerosos objetos voladores inexplicables han cruzado el espacio aéreo militar en los últimos años, pero el informe de inteligencia de Estados Unidos sobre el tema marca la primera vez que reconoce públicamente que estos avistamientos deben investigarse. Desde el año 2007, cuando se estableció el Programa de Identificación de Amenazas Aeroespaciales Avanzadas, el Pentágono ha reconocido que ha estado investigando OVNIs y vida extraterrestre. Desde entonces, el programa ha investigado y confirmado la existencia de extrañezas cerca de la Tierra. En respuesta a numerosos informes de avistamientos de OVNIs, la NASA declaró recientemente que comenzará a investigar los fenómenos aéreos no identificados utilizando metodologías de análisis que pueden avanzar en el conocimiento científico de fenómenos aéreos desconocidos. El programa busca investigar datos relacionados con OVNIs. Los teóricos del programa asumen que dado que la NASA y el Pentágono unieron fuerzas en la casa de OVNIs, la NASA debe haber encontrado algo durante sus investigaciones que convenció a la agencia espacial de que la amenaza alienígena es real. Para investigar estos enigmáticos avistamientos de naves espaciales, la NASA ha reunido a un equipo de científicos, un grupo de 16 investigadores y expertos indagarán los misterios que rodean los fenómenos aéreos no identificados, o mejor aún, objetos voladores no identificados que ahora se conocen como FANI. Estos expertos provienen de una variedad de disciplinas, que incluye ciencia de datos, astrobiología, genética, oceanografía, ciencia planetaria y ciencia política. Incluyen miembros del equipo, pilotos locales, ex-astronautas y pilotos de prueba, uno de los cuales es el teniente Scott Kelly de la Marina de los Estados Unidos. Las pocas observaciones de FANI dificultan sacar conclusiones firmes sobre la naturaleza de su encuentro, como han señalado agencias espaciales como la NASA y la Estación Espacial Europea. Los investigadores explican por qué la falta de acceso a conjuntos de datos sustanciales hace que sea casi imposible confirmar o dar cuenta de las indagaciones. El objeto de este trabajo es explorar vías potenciales para futuros estudios científicos sobre el FANI. Podemos llegar a conclusiones serias sobre lo que ocurre en el espacio mediante la comprensión de datos sobre fenómenos aéreos no identificados. Los datos son el lenguaje que hablan los científicos y es lo que explica lo misterioso. David Spergel estará a cargo del equipo de investigación independiente según Daniel Evans, el representante de la NASA encargado de organizarlo. La investigación es confidencial y no estará disponible para el público en general. Se prevé que dure alrededor de unos nueve meses. Muchos estudios sobre FANI han recibido la aprobación de diferentes poderes gubernamentales. Un informe del Pentágono se hizo público en junio del año 2021. Estos informes aún no han brindado detalles específicos sobre la composición de la FANI. Se han generado especulaciones como resultado de la decisión de la NASA de detener la transmisión en vivo desde la Estación Espacial Internacional. Estas teorías sostienen que el objeto observado era simplemente basura espacial confundida con un OVNI o algo extraordinario o espectacular. Las fotografías y transmisiones en vivo del rover de la Estación Espacial Internacional son extremadamente importantes para los teóricos del programa, los cazadores de OVNIS y los investigadores que estudian los extraterrestres. Debido a esto, los astrónomos y los científicos han llegado a la conclusión de que todos los avistamientos de OVNIS y otras supuestas evidencias de vida extraterrestres son el resultado de una condición psicológica conocida como paraidolia. Según Merriam Wester, la pareidolia es un fenómeno psicológico que describe la propensión a encontrar significado en un patrón visual ambiguo o aleatorio. Nuestro cerebro nos hace ver formas o formar representaciones mentales a partir de objetos o escenarios aleatorios o abstractos. Durante una audiencia sobre el fenómeno, celebrada en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington por el Comité de Inteligencia de la Cámara, Scott Braid, subdirector de inteligencia naval, proyectó imágenes de una FANI en mayo de 2022. Es la primera audiencia pública de OVNIS en el copiloto desde la década de 1960. Un alto funcionario reveló que la FANI podría representar una amenaza para la seguridad nacional. Aunque la NASA ha declarado inequívocamente que no hay evidencia de que las FANIs sean de origen extraterrestre, ha reconocido que presentan un área de interés desde una perspectiva de seguridad. Desde sus inicios, la NASA ha tenido la tarea de encontrar vida extraterrestre. La agencia espacial se está concentrando en programas de astrobiología. El rover de Marte está actualmente buscando evidencia de posibles vidas extraterrestres. En diversos planetas de nuestro sistema solar se están creando futuras misiones de exploración para buscar señal de vida. Antes del lanzamiento del Perseverance, la NASA envió una serie de robots de exploración espacial a Marte, incluidos rovers y sondas, todos los cuales han producido descubrimientos interesantes e imágenes impresionantes. Los rovers de exploración, de los cuales hay varios, se crearon para ir a Marte y recopilar información para ayudar a nuestros astrónomos y otros científicos espaciales en sus investigaciones. Hasta la fecha, la NASA ha enviado cinco robots a Marte. Cada uno de ellos ha hecho una parada allí. Ante los problemas de seguridad nacional y aérea planteados por la FANI, señaló Thomas Suburgeon, administrador asociado de la Dirección de Misiones Científicas en la sede de la agencia en Washington, D.C., los científicos están interesados en examinar las observaciones para ver si pueden explicar de forma general o si se requieren más detalles. Las FANIs pueden verse como ofensivas o irrelevantes en un entorno científico convencional. Este punto de vista es rechazado por todos, menos por Suburgeon. Algunas personas piensan que la calidad de la ciencia está determinada no solo por sus hallazgos, sino también por los problemas que ha resuelto. ¿Crees que las FANIs son verdaderamente encuentros con extraterrestres? Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios. Recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que así estés al tanto de todos los nuevos descubrimientos. Hasta la próxima aquí en tu canal Futuro Noticias.